¡Un aplauso y se escuche! Se dio inicio a la tercera versión de la Semana de la Fraternidad. Anoche los ocañeros cumplieron la cita en el Estadio Hermida Espadilla para observar la inauguración. Con el evento de Moto Velocidad se arranca la Semana de la Fraternidad. Antes de dar apertura al evento se hizo un sentido homenaje póstumo a la joven Laura Melisa Peñaranda. Todas las actividades de la Semana de la Fraternidad llevarán su nombre. Sí, a partir de ahora la Semana de la Fraternidad o desde esta a la tercera edición lleva el nombre de Laura Melisa Peñaranda Correa. Y pues es un sentido homenaje a toda esta familia que el motocross en ocaña o el papá de todos los practicantes de cualquiera de las modalidades de motociclismo es Miguel Peñaranda. Es un sentido homenaje y pues contento también porque miren a ella alrededor de 7000 personas acá en el Estadio Hermida Espadilla brindando espacios de saldo de crecimiento a la comunidad ocañera y eso es lo que buscaba nuestro alcalde municipal y eso es lo que estamos buscando esta semana la fraternidad. Lo que buscaba nuestro alcalde, sobre todo Sánchez Clavijo, es que la gente la goce y apoyando, hay que hacerle una claridad a la comunidad ocañera. Son deportes extremos los que estamos apoyando. En las versiones anteriores se les exhibieron también lo que fue tecondo, lo que fue voleibol, microfútbol, voleiblayan y en esta tenemos lo que es baloncesto donde estamos trabajando a la mano con Gustavo Rincón y con el comité municipal de baloncesto. Las actividades deportivas continuarán mañana viernes con la presentación de pilotos de Motostun, el sábado habrá atletismo, baloncesto, el domingo aeromodelismo y downhill y cerrando el lunes 30 de junio con una válida de moto enduro en la pista de latillo.